Ya chicos, voy a saludar a los que están en la casa, lamentablemente no están trabajando presencial. Ya. Primero cuaderno, vamos a poner el objetivo y vamos a hacer una parte de la tabla de coseno y de tangente. Después que hagamos eso, usted se pone a graficar mientras yo reviso y devuelvo porque yo vi algunos gráficos que solamente tienen las coordenadas, no alcanzaron a hacer el gráfico. Se los voy a devolver por si alcanzan a terminar. Ya, así que vamos con la fecha. 8 me dijeron que era 8. 8. A ver, aquí hay un grupo negro, espero que se vea. 8 de 10. 9 de 21. Anoté objetivo. ¿Cómo que se viene la previa? Hablando de cosas que nada que ver. Recuerde que estamos... La previa de qué? Patricio, parece que hay una previa por ahí. La previa de qué? De algo bueno, ¿verdad? Se van a apuntar a estar en bicicleta, eso. Vamos a ir a hacer ejercicio. Ah, van a ir a hacer ejercicio. Miren cómo me distraigo, ¿ves? Si veis que estoy distraída, ya. Cállense. Ah, ya cállense, ya cállense. De algo, ya cállense, ya cállense, ya cállense. Poder, los chicos están así como porque nunca habían estado tan juntos ¿Cierto? ¿Se fijaron que se arregló la sala? ¿Ya? ¿Por eso que pueden entrar? Ya chicos, entonces funciones, coloque ahí dos funciones semiestres función coseno Para esto me tienen que ayudar ya que voy a hacer algunos coseno cos x Bien Vamos a hacer la tabla de treinta en treinta partiendo del cero ¿Ya alguien que me ayude? Coseno de cero Uno Ya De ahí tenemos treinta ustedes nos sacan sesenta noventa Ya De cinco veinte por favor vamos a parar el uno ¿Cuánto? De ciento cincuenta ciento cincuenta Ya De ciento cincuenta Ya Dos diez Dos cuarenta Dos setenta Trescientos 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 A ver Díganme de dos setenta Menos uno Menos uno Chicos Ustedes completan Atentos No completan Eh Completan esto Y lo grafican igual como le hicieron cero ¿Se guardan? Hacen la gráfica Y en la mitad Ya ponen De treinta El treinta El tercero Ponen Treinta Sesenta Y acá Cero coma Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y aquí el uno Ya Y para abajo Lo mismo Lo mismo Si no Con cero Por ejemplo Aquí Cero uno Le expliqué yo en la gráfica Que cuando había un cero Usted lo tapaba ¿Y dónde estaba el uno? En la i El uno Por lo tanto Es cero uno Aquí ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí Siempre que hay un cero Usted de dónde está Está en la i O está por la i Aquí Hay un cero El ciento ¿En qué línea lo pongo? La línea de la E Y aquí Después En el milanesa Que lo haga Lo más rápido posible Hacemos la Tan Potencialidad Abriendo Función Función Tangente Lo mismo ¿Ya? Pero Chicos Cualquier duda Me dicen a mí ¿Quién está la vuelta? Ah La calculadora Tiene que ser científica Y José No dice Cos En la calculadora Está la teta Cos También está Tal No dice tal Gente Dice tal ¿Ya? A ver Cero Vean cuánto Si estamos testando Para ayudarlo ¿Cuánto tangente De cero? Cero Ya Aquí sale Treinta Seisenta De noventa Estoy haciendo una parte Están de noventa ¿No? ¿Qué le sale? Error Significa que no hay Tangente De noventa Por lo tanto El gráfico No es continuo ¿Qué significa Continuo? Que C no es así ¿Cierto? Continuo No se para Este está Contado Noventa Ciento Veinte Ya Ciento Cincuenta Veamos Ciento Ciento ¿Cuánto sale? Cero 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 Ya Y aquí Ahora Chicos En este gráfico Sale más de uno Por lo tanto Este Llega hasta el uno Y al menos uno Este pasa del uno Por lo tanto Lo tiene que hacer Hasta el dos ¿Si? Entonces Vea esto primero Y cuando va a matar Lo vemos Hasta donde llega Claro Este es en una Opa Y este es en otra ¿Cómo está el resto? ¿Qué es lo que más? Te hay que hacer ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Gracias. A ver, chicos, les recuerdo, Doris, les recuerdo que cuando yo esté hablando usted se queda callado al tiro porque debe ser una instrucción que le estoy dando. Atentos acá, después me preguntan, Cita Pacheco. La gráfica de seno, la que ya hicieron, empezaba aquí, y era así. Pero con seno empieza aquí, empieza aquí y da una vuelta ahí. Ahora, ¿por qué no sigue? Porque estamos llegando hasta 360 más. Si quisiéramos, 400 y 500 sería para acá. Pero da así la figura de con seno. Significa que empieza en el 1, mientras que el seno empieza en el 0. Esa es la diferencia. ¿Queda para qué ver? Y ahora sí. ¿Cuál fue el 20? ¿El 120? ¿En la tarjeta? No. ¿Y a 120 le dice? No. ¿En la tarjeta es menos 0,5? 120 menos 0,5. Lo que pasa es que... Es que me quedan... ¿ havingcado a la tarjeta? A ver... Chicos, me quieren revisar, chicos recuerden, me quieren revisar con seno de 120, menos 0.5, así me lo visto mal, entonces ahí estamos, menos 0.5, bueno, no cuentas, cuentas, hermanos, no cuentas, me abrí casi el otro malo, en 270, menos 0, así lo, a lo mejor la alumna alumna me empezó a dar, oh no, 170 menos 1, me dicen, y 270, ¿cuánto era? Eh, 0. ¿Entonces, 70, 0? Felifíquenme, por favor. Gracias, no se tiene que apretar, oh, ahora. ¿No puede? Así, no, 270, ¿cuánto es? 0. 0. 0. 0. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El señor no tiene que tener una chica buena, lo va a estar mala. Yo te voy a practicar la intervención. Ya va aquí. Gracias. 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 Es el fútbol, es el fútbol. 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 Es el fútbol. Es el fútbol, 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 es el fútbol. Es el fútbol. Es el fútbol. Es el fútbol. Es el fútbol, es el fútbol. 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 Y en el gráfico, en 90, como no existe la naciente, háganla así. Una línea recta, pero ya es para acá. Porque ahí la canción viene así. Entonces el gráfico se corta. ¿Ah? El gráfico, digo, la línea... Se corta. Hay un gráfico, está aquí, línea, el mismo acá, el mismo acá. No, como se lo considero, es continuo. Ese no, se corta. Donde salga error se corta. ¿También los elementos de la línea? ¿También los elementos de la línea? Sí. ¿También los elementos de la línea? ¿También los elementos de la línea? ¿También los elementos de la línea? Sí. ¿Pero ya sabe dónde va a trabajar? Sí. Este es, el primero. Gracias. A ver, aquí usted lo mismo, 0,1, 0,2, después llega el 1 y pone 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 6, 1, que sale 1,7 parece. O menos 1,7 en la tangente. ¿Eso es un B? Sí, es un B. Miren acá, la tangente, ¿ves? Ahora, está una parte nomás, porque si ponemos más conmigo va a seguir. ¿Los tres tienen nombre? A la creó para poner nombre ahora si tuviera una concietera, si parece que tiene nombre. Aquí tengo, voy a ver si... Voy a decir. ¡Patricio! ¿Y qué es esto? Eh... Yo te la rompí. Yo te la rompí. ¿De la rompí? ¿O te la rompí? Es como... Pero miren, es un animal. Me rompió mi... ¿Por qué? ¿De la rompí nada? Es que no... ¿No te? No te lo... No te lo... Dejo testigo. El patro es testigo. A ver... voy a ir a grabarme que usted ¿qué? no puedo ¿y dónde va a estimar? ¿ya ves? ¿qué debe hacerlo? uy me lo siento ¿y cuál de qué? ah está buena ¿quién es? ¿quién es el imán de dónde? ¿luy cuál es el que tiene? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es los nombres? ¿dónde? ¿y aquí? ¿cuál que me quiera llegar a? ¿no vos cómo? ¿no? ¿a qué ver? claro, es un tema ¿dios en el vid? ¿dónde? ¿por paro? ¿dónde? ¿Cuánto queda en la hora, chicos? ¿Quedan? Pero... ¿Esto está en 7? ¿Le voy a dar un papel? Ah... ¿Pero le dije de 0, de 0? ¿Y qué número es? 1.8 ¿1? ¿Es 10? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Ah, ¿qué es eso en proceso era como 7? 1 1 1 1 2 4 4 6 Ay, no sé por qué no voy a tener una mano, no voy a tener una mano, no voy a tener una mano. Pero se cuenta de 5, 2, 9, 2, 8, 6, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿A vos vas a estar arriba o no? No, no. El que terminó acá tengo con su tera. ¿Me terminó? ¿Me lo hago con un minuto? Sí, sí. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué tienes, vos? ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.